Preocupación existe en el alto mando de la Prefectura de Carabineros de Punta Arenas por la continua detención de conductores en estado de ebredad en la ciudad. El coronel de la institución dijo que pese a los diversos controles vehiculares y a las múltiples campañas, se sigue registrando personas que insisten en conducir en estado de ebredad. A diario se ven procedimientos policiales en donde personas o participan en accidentes de tránsito en estado de ebredad o bajo la influencia del alcohol y también en controles que realiza Carabineros a lo largo de la región, en donde también se toman procedimientos con detenidos por esa condición. El coronel precisó que además de los habituales controles preventivos, muchos de esos operativos se hacen en compañía de Senda, organismo encargado de prevenir el consumo de alcohol y drogas. Sin perjuicio de ello, hay un trabajo que se está realizando en conjunto con otras instituciones que también tienen algo de importancia en este tema, principalmente en el ámbito de la prevención y de sensibilización de los conductores para que bebiendo, no es cierto, no deben conducir en definitiva. Rubat dijo que los controles continuarán y se intensificará la presencia policial en la salida de los locales nocturnos en horarios aleatorios a fin de seguir sacando de circulación a conductores que insisten en arriesgar sus vidas y la de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!